Ahí les va muchachos, se va la última Irremediablemente tenemos que cantar este tema sí o sí Yo tenía 23 años aquella vez Y no hace 30, como dice Romero, no lo voy a decir yo Pero hace mucho más atrás, bastante más atrás Y que vinimos a casa, siendo unos pendejitos éramos nosotros No teníamos 30 años, ninguno de los otros Y cantábamos sin embargo esto, que les quedó Cayó como una bomba y seguramente lo vamos a recordar para siempre Este sonido hasta que desaparezcamos nosotros seguramente Ahí va ¿Te acordás mi chinita? Del cuento empezó a tu pareja Que ha extasiado mis labios Tú me repetís, no te olvidaré Mardecita de sol Y el testigo de amor En el puente empezó Querida del alma, no existió el dolor ¿Cómo estará el dolor? ¿Cómo estará en la escena del viejo Seibal? Los cabineros y orquillas en flor Allí cantó un cementer solzal Quiero volver a contemplarme en tus ojos, cantar Y que mereces como debe ser bajo la sombra de la caranda Y ese largo camino que hoy el destino define al lector No podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo Entonces cantaré Y entonces cantaré En la escena del viejo Seibal ¡Qué grande, Pancho! Los cabineros y orquillas en flor A quien cantó un cementer solzal Quiero volver a contemplarme en tus ojos, cantar Y que mereces como debe ser bajo la sombra de la caranda Te acordás mi chica Te acordás mi chiquita Te duerte pesó Donde te ves en el pan Se extasiaba en mis lágrimas Y me repetía Y me olvidaba De un barbecito del sol Y el testigo del amor Él me encuentra el beso, querida del alma, no extranció el dolor. La noche que volvieron los trabajos. Fernando Gómez, el tanto Figueroa, el Chico Catramponi, el querido Carlos Pino, son los padrinos del poncho coscoíno y cosquín quiere hoy que lleven sus ponchos. Hugo Espoto, el señor intendente Marcelo Villanueva, Irina Casenave, Freddy Martino, un poncho para cada uno de los tromas. Qué hermoso regreso, qué hermoso. No podían faltar en las fiestas de los 50 años quienes fueron sin duda protagonistas fundamentales del canto argentino, que es ser protagonista de las cosas que sentimos los argentinos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡No se va a llamar! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!